El aún titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, CEDUBOB, Leopoldo Steven Samaro, quien la semana pasada fuera señalado por el propio gobernador electo Ricardo Gallardo de abstenerse de entregar información y documentos en el actual proceso de entrega-recepción, aseguró que llevan ya hasta cuatro reuniones con representantes de la próxima administración relacionadas a este proceso. Sin embargo, al momento de cuestionarles sobre el tema de las poco favorables condiciones en las que se entregan las obras o sobre el presunto sobreprecio de las mismas, situaciones también señaladas por el gobernador electo, Steven Samaro aceptó que apenas se hará entrega de la información requerida por el equipo de recepción de la futura administración estatal. Afortunadamente, ahora que tengan ahí toda la documentación que ya la va a estar entregando, tener en cuenta que no puede haber sorpresos porque muchos fueron de concurso. Pues ahí es la mejor postura y que cumpla con los requisitos que se deben de tener. Uno de los ejemplos más famosos y polémicos en los que se vio inmiscuida la CEDUBOB es en la obra de rehabilitación de la calle Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, obra que a pesar de encontrarse evidentemente inconclusa a casi tres años de su arranque, Steven Samaro dijo que la obra estaba concluida hasta que le recordaron que no es así. Azdrúbal Vélez.